Andy, ¿tu mejor gol? Contra el Combo. ¿Contra el Combo? Combo Nueva York. El equipo contra Raúl. Pelé está bladrada. Más todo, Santos Suárez. Pelé está bladrada. Pelé está bladrada. ¡Ah, no! Pero hoy tenemos invitados de la portada con un pulador así, a Ceres. Andy va a querer a Ceres. Bienvenido a Ceres. De... Oye, oye, oye. Eso me sintió en un programa de micrófono. Mira. ¿Cómo va a ser? Andy Vaquero, amigo, futbolista, cantante y futbolista que recibió un contrato europeo estando en Cuba. Cuéntame eso. Dime, ¿cuánto fue la cifra? Porque... Yo me acabo de entrar a esto por el equipo. Yo volviendo a leer y diciendo, bueno, ¿qué equipo fue? Cuéntame todo. Dame todos los detalles. Vamos a abrir así. Ceres, primero agradecerle a ustedes por la oportunidad de estar aquí, ¿no? No, yo hace rato estaba hablando con Billy, que tenía muchas ganas de estar aquí. Y respondiendo a tu pregunta, sí, yo estaba en Cuba, año 2018, y recibí propuesta en un club en Lituania, primera división en Europa, y... no, así de sencillo. Mira, esta es la carta oficial del equipo que me quiere, y me dijeron que no. ¿La Federación Cubana? ¿Qué? ¿Pero te dieron la explicación? No, esa es la explicación. Por eso es que nos vamos a los mundiales y después nos están preguntando, vayan para la Federación y voy, guéjense. Guéjense. Sí, pero... Pero una cifra de jugador profesional normal. Primera división en Lituania, jugador profesional. La carta oficial del club, interesándose en mis servicios. ¿Y qué tanto era real de que era mucho dinero para un deportista cubano? A ver, el dinero en ese momento no era la... para mí, lo importante porque yo lo que tenía era el deseo de salir de Cuba de una manera u otra. Al final yo me fui para República Dominicana cobrando 500 dólares al mes. Porque yo lo que quería era salir de Cuba jugador profesional. Yo probarte, claro. Probarme en otra liga. Claro. Y deje esa liga un trampolín a irme a jugar a otro país. A otra liga. Claro. Qué bueno hubiera sido, Juan Pablo. Y ya fue tarde. En 2018 para mí, yo digo que fue tarde. El peak de la Generación 2-0 fue en 2013 después del mundial. Ahí nos llevaban ofertas de todos lados. ¿Cuánto fue el peak que tú sientes que fue en tu carrera que tuviste ahora mismo que estuvieras rompiendo en Europa? En 2015, te podría decir, yo regresé a la Copa de Oro. Clasificamos a cuarto de final, una actuación memorable con nosotros. Y recibo una propuesta del club mexicano Pachuca. El Pachuca, qué bien. Ese año el Pachuca había quedado campeón del torneo mexicano. Y yo me fui a probar ahí. Y yo no sé, yo tocaba la pelota y para donde quiera y yo la tiraba. Era gol. Era increíble. Yo me sentía en ese momento que yo estaba imposible. Pero tú no eres delantero, Andy, ¿no? Yo siempre he jugado medio central. Esa es la posición que me gusta a mí. Pero siempre he tenido la versatilidad de jugar en diferentes posiciones. O sea, lateral izquierdo, lateral derecho, extremo por las dos bandas. Pero mi posición favorita es mayor central. Es como Messi. No, chico. Es como vinga. Es como vinga. Mejor. Es que, ¿sabes qué pasa? Hoy no estoy solo. Es que Messi juega donde le da la gana a él. Es que Messi juega donde le da la gana a él. José no sabe de fútbol. José no sabe de fútbol. José nada más sabe de Messi. ¿Quién te dijo eso, tío? Messi no sabe de fútbol antes de él. Dime una pregunta random. ¿Todo el equipo de la historia de fútbol de clubes? ¿En clubes? Sí. ¿De clubes? De clubes. De clubes. Entonces, Messi no puede jugar en Madrid. No le hace falta, papa. No puedo donde le da la gana. Dime otra pregunta. Creo que más es una pregunta. No, no, no. Seguimos todo. Seguimos todo. No te subestimes nada. Dime una pregunta al fútbol. Dime una. ¿Quién es el máximo goleador de Béjica? Eso ni tú no te lo sabes. No sé qué es mío. El rojito este. ¿Cómo se llama? El rojito. ¿Sabes que te estoy hablando bien? El rojito. El rojito. El rojito. El rojito en Colorado. Sí, déjelo. Se juega del City. ¿Sabes quién es? De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne, sí. De Bruyne en el máximo asistente. Ya Lukaku. Tiene ocho goles. Oye, no sé si es el máximo goleador de Lukaku. El Lukaku. 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 Todos los replays de... El rojito. El rojito. Lukaku es bastante. Pon una foto de Lukaku ahí rojo. Rojo. Por el lado, por el lado, por el lado. Lukaku se pasó toda la Eurocopa así. Pásamele aquí. Andy, siempre te cuadró jugar fútbol. O sea, siempre viste el fútbol como... Creo que una vez nosotros lo hablamos, ¿no? Pero bueno, siempre viste el fútbol como el deporte que querías hacer. O... No, no, no. Yo creo que... Porque en Cuba es muy típico que todos los chamacos pasen por todo tipo de deportes. Por todos los deportes. No, en mi caso no fue la excepción. Yo empecé karateka. Me dieron un piñazo. Cambié deportes automáticamente. Pero ya... Yo empecé el karate como por... Voy a probar aquí. Pero yo lo que en realidad quería hacer era pelotero. Por mi papá, por mi hermano que le encanta la pelota. Y yo dije, ¿pelotero no mi hermano? Eso fue el deporte que yo realmente quería jugar. Pero mi mismo hermano me dijo... En la pelota se pasa demasiado trabajo. Pero él nunca me explicó quién es fútbol. Y ya va a salir. Ustedes lo apuntaron en deporte. ¿Algun de ustedes? Sí. Yo estuve en pelota. ¿Usted estuviste en pelota? Yo estuve en karate. Y yo me acuerdo que llegaba a la escuela, papá. Y mi abuela me preparaba pan con queso crema. Y yo quería ir a la pelota por el pancito con queso crema. El pan con queso crema que se preparaba. Y yo decía, ah, te preparé la merienda. Y yo por el camino con mi pancito, disfrutando pedacito por pedacito. Y llegaba allá y hacía tremenda. ¿Y era bueno o malo? No mal. No era bueno. Eso es que era malo. Entonces, ah, y estuve en natación. Pues estuve en la escuela de Cesario Fernández. Era natación hasta tercer grado. Y bolivor de cuarto a sexto. Porque no probé de tercero a cuarto en natación. Me ha dado pena por la barría. Entonces, no me podía quitar el puló para tirarme a la piscina. ¿Sabes? Me dio ese complejo de chamaquito que todavía no tengo. No me puedo quitar el puló. No, me ha dado pena quitarme el puló. Y entonces, ya dije, ño de pinga, José Ernesto Carril 6. Y yo escondido así. Dijo, ¿qué? Ya, me tiro, pero con puló. Y yo era lento. Y con puló, el de pinga va a quedar en 12 lugares. Bueno, sí, sí. Es que yo creo que eso es muy común en Cuba. Allí a los niños. Bueno, por ejemplo, yo sí nunca estuve en ningún deporte. Y en pelotas. Pero siempre fui bastante, bastante... Ágil. Sí, papá. Jugaba bien pelotas, jugaba bien fútbol. ¿Te acuerdas esto del taco? La chapita. La chapita. Lo que sí, lo que siempre fui malísimo fue en básquet. No, no lo juré. Bolívar era bueno, pero era bueno como pasador y recibidor. Tú sabes que la chapita esa es súper, súper útil. Yo tengo entendido que Carlos Tavares entrenaba... ¿Con chapita? Con chapita. Papá, porque eso te da una vista... Claro, le estás dando una vida. Y aparte, cuando tú veías, te ponías a verla. En las calles de La Habana seguro todavía hay... El cuadro. Los cuadros. No te pintaban. Hay cosas que yo me quedaba viendo, hueito de chapita esos, mi hermano, que no se ve. O sea, no se ve. Y esa gente como palito. Es una chapa. Y el pa... Es un poco más grande. Esta es más finita. Sí. No mucho más grande. Yo diría que es el doble. Sí, la de los pomos estos. Y un palo de escoba. O sea, es fino. Eso es vista. Eso le da una vista, mi hermano, a esa gente. Todos los que son buenos. Eso en Cuba, para el que no sea de Cuba, es un juego que se llama La Chapita. Que se juega con eso literalmente. La chapa de una botella, de un spray, de un whatever. Y un palo de... Palo de la escoba. De la piedra. Y entonces se... No. Coger un agua, con eso era una locura. Como uno cogió un agua y decía, ¡todo el estúpido! Era una cosa así. Cuando la gente bateaba, pa, que tú logras coger. Tú lo haces así por reflejo. Porque eso era por reflejo. Ese es reflejo. Porque eso era una velocidad. Exacto. Lo que da eso es súper reflejo. Bueno, te... Mira, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto gana un futbolista cubano estando en Cuba? Ahí yo. A ver, yo viví dos etapas. No, la etapa mala antes. ¿La mala? Sí, 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 sí. No, te voy a hacer... Yo te voy a revirar la pregunta. ¿Cuánto tú crees que gana un futbolista? Yo pensaba que no ganaba. No, ¿ustedes ganan dinero? Sí, sí, sí. Ya, pero es poco dinero, ¿no? Pero sí. No, joder. Mil pesos al mes. Acerca. ¿Diez dólares al mes? Acerca. Acerca. ¿Diez dólares? Siete. Veinte. Ocho dólares al mes. En ese tiempo era del dólar. Yo me recuerdo cuando nos pagaban dólares. Nos pagaban 200 pesos guano. A veinticinco. A veinticinco. ¿Eso son ocho sauces? ¿Ocho sauces? No. En aquel momento. En aquel momento. ¿Y borgol no hay un estilo de gana? No, eso no existe. No, obviamente. Un paquete de borgol. ¿Qué? 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 La vida en la vida. ¿Agua con azúcar? Toda la vida. No, era que nosotros teníamos una... No. Una estina o dos termos. Y nosotros mismos nos levantábamos. Eso era lo que nosotros teníamos guardia. El lunes le tocan a cuatro. Andy, te tocó el lunes y ahora tú vas con tu termo antes del entrenamiento. Lo pones en la pila. Agua, azúcar y ahí va el entrenamiento. Eso era cuando estábamos entrenando en el Marrero, que el Marrero me despertaba en mi militera, iba de militera para ir por el agua y el terreno ahí mismo, pero hubo un tiempo que teníamos que hacerlo desde el Marrero, cargar con todo eso, hasta la Polar, caminando por atrás y por 41, después la Loma, 51, Polar. Para los que no saben, el Marrero, el Pedro Marrero es el principal estadio de fútbol de Cuba. ¿Tú crees que es el principal? Claro. Ahora lo cambiaron, ahora la selección juega en Santiago a Cuba. Ya, ya, ¿no? Antes el Pedro Marrero era el estadio nacional, ahí jugaba la selección de Cuba ahí. Ahí fue donde jugaron con Raúl, ¿no? Con el Cosmo, con el Cosmo de Nueva York. Con el Cosmo ahí. Pero en Costa Rica eso. También, eso fue mundial. Andy, ¿cómo es el proceso para hacerse futbolista en Cuba? Los trabajos que tiene que pasar un deportista cubano, porque muchas veces vemos historias como que muchos deportistas que, papá, no tienen ni condiciones, ahorita estábamos hablando de otras cámaras, que me dijiste, cuando fui a la Copa de Oro, que de repente jugué con Cancelo. Cancelo, pues… Llego a Cancelo. 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 Llego a Cancelo como ese. Y ya Cancelo es jugar en el sub-22. Contrato millonario para Cancelo, perdón. Y Andy Viral dice que en 6-9 para la casa. En 6-9 es como Herrero para la casa. En el bus. Es una cosa muy normal. Para el deportista cubano es una cosa muy normal. Muy, muy normal. Que el deportista cubano termine su entrenamiento y yo por lo menos tenía la virtud de que mis padres me ponían el plato de comida en la mesa. Pero hay deportistas cubanos del equipo nacional, atletas olímpicos, tenían que salir de su entrenamiento, montarse en un P10, un P2, un P14 y salir a pelear, a vender un mono deportivo, a inventar en la calle. Yo lo oí personalmente. Yo lo oí personalmente. Yo vi a dos atletas. Yo vi a dos atletas en Cuba que era Jopé el Lobo ahora mismo. Yo vi, personalmente no es que me hicieron el cuento. Yo vi a dos atletas en plan ¿qué? Siendo ya con nombre. El primero fue a Aero Roble. Ya había ganado. A Aero Roble lo vi cogiendo botellas en la ciudad deportiva. Y otro que vi, que no fue ni... Yo iba a entrar en unos huevos pasando, pero el que vi dentro de una huevos, dentro de un P2, fue a reunir la iglesia. Pues mal. Y ya era campeón olímpico de bolsero. Pues mal. No lo habían dado al lado. No, no, no. Estaba hablando exactamente, estaba haciendo un cuento de que le iban a dar el carro. El carro venía en camino. Venía en camino. Y él estaba en un P2. Así es P2. Los deportistas tienen que buscar otra entrada de dinero, vamos a ver, en total. A ver, el que me conoce a mí sabe que yo iba a los viajes, esto lo sabe todo a Cuba, desde que yo iba a los viajes y yo iba para el sale de Sahara, H&M, cuidado con el perro, no me acuerdo, y yo cogía las pacas y me las llevaba así de pullover. Y iba a Cuba y yo vendía ropa en Cuba, revendedor, monstruo, monstruo. Sí, monstruo. Estamos hablando de los artistas. Los artistas más increíbles que hemos conocido en la más reciente época. Los muchachos de Lawless Inc. Mira, mira. Cadero. Mira los tatuajes. Una exquisitez. Una exquisitez. Y los trazos, monstruos que son. Desde aquí le mandamos saludos a la gente de Lawless Inc. Ah. Está ahí mismo, cadero, en Naples. En Naples, sanamiento. Una hora. Esto me sanó, te lo juro, el mejor tatuaje que me ha sanado. Y me lo sentí. De verdad, de verdad, me puso el papel ese a los tres días, le dije, Oye, las postillas. No te va a salir postillas. Cero postillas. Cero postillas. Coge la página. Es que usted, si sabe tatuajes, coge el link de la página, entre y míralo. Ya. Ve directo a Apple. Si vives en Miami, está… Una hora y veinte minutos. Una hora y veinte minutos. Te metes más en el tráfico. Exactamente. Pero vale la pena que vayas una hora y veinte para allá a hacerte un tatuaje a que te dejas una porquería aquí en Miami. Yo empecé a viajar desde que tenía 15 años. Después de mi primer viaje, ya todos los demás viajes eran de negocio. Imagínate la Mingamal en España. Mira lo que compré en Alemania. Nuevecitos para ti, normal. Tengo piezas de Audi. 12 euros. Mira, acá… Tengo piezas de Audi. Tengo piezas de Audi. Tengo piezas de Audi. Tengo piezas de Alemania. ¿Qué vamos a hacer? A cada rato me meto en Messenger. A reírme con los colegios y demás. Le digo, ¿tú sabes lo que tengo en Messenger todavía? Los mensajes yo les he pasado a ustedes. De veinticinco pullover, yo les decía, este siete pesos. Este ocho. Este doce. Y si compras tres, te lo doy en diez pesos. Así. ¿Qué hago? Pero, mi hermano, es que por eso es que, miro, o sea, ya me conecté desde el sistema deportivo y grande en Cuba, pero en la época en que yo estaba, yo soy comentarista. En la época en que yo estaba arriba del deporte, ¿sabes? Yo decía, claro… Imagínate que el deportista profesional, lo que tú decías, el deportista profesional debe únicamente preocuparse por rendir, por entrenar, por levantarse temprano, acostarse temprano, hacer su ejercicio, su dieta. Imagínate tú, después de estar leyendo con eso, con tu preparación personal y el juego y rendir y el resultado, tenés que salir y no tener comida o tenés que ir a pelear en una guagua o cruzarte en una cola, como sabes, en un bar. Es ser peleador y olvidarte de que el deporte es hacer tu entrada en tu vida. Vemos a Iron Roble, sí, ya, sí, ya. Es un plus. Tiene un banner, no sé dónde, ¿sabes? Es un plus, es un plus. Aparte que yo siento que es vocación, ¿verdad? Porque aparte, compadre, es que también… Yo me acuerdo en esa época que lo debatíamos allá en la emisora en la Copa donde yo pinchaba, que Iron Roble estaba en un momento, o sea, en ese momento que lo iba cogiendo botella, yo analicé eso y me he chocado. Fue uno de los choques esos que yo tuve, como que esto es una mierda aquí, ¿qué cosa es esto? Ese tipo está parado ahí, es el mejor de todos los que están corriendo ahí, ¿sabes? Y ahora mismo ese tipo que perdió con él va para su casa y tiene sus carros, sus cosas, sus comodidades básicas normales, y esta cosa usted tiene que venir a pelear aquí con… ¿Qué es eso hacer? Pues saco y me quedo. Andy, ¿cuándo fue…? Ahorita hice la historia, Cancelo, que te tocaba hacerla a ti, pero ¿cuándo fue el peak que tú sientes de tu carrera como futbolista de la Selección? Yo creo que te respondí ahorita… En 2015 yo me sentí que… De los Pachuca. Cuando regresé… Bueno, yo regresé… ¿Cuándo fue el contrato de Pachuca? Que no se dio por temas de la federación… Ese también no se dio por los… Yo tuve sin mentirte más de seis contratos en Cuba que me cancelaron, pero no es que seis contratos de palabras, no, seis contratos con cartas, cartas ahí arriba de la mesa, mira. La última, antes de irme a Canadá, fue de tres equipos, que yo le puse arriba a Messi y le dije, yo no voy a escoger. Ustedes escojan cuál de los tres, yo tengo que firmar. Y ahí están los tres. No, nosotros tenemos una cosa más importante. Esa cosa más importante la estoy esperando desde hace años. ¿Hasta cuándo? ¿Ya? ¿Pero que te comien con la muera o qué con la…? Es que te decían que simplemente la política del país no aceptaba esto. Nosotros tenemos algo mejor para ti. Y con eso te iban durmiendo. Y a mí me tenían dos míos, a mí, a toda la generación. A toda la generación. Hablando de eso, tengo una pregunta. La clásica pregunta que se hace al cubano que le gusta el fútbol y quisiera que un día disfruta del máximo nivel, ¿sabes? Aspirarlo al menos, aspirarlo. ¿Tú crees que Cuba es algún día tener jugadores al máximo nivel o que puedan competir en otras ligas? O la cuestión, o sea, ¿hay talento en Cuba como para eso o qué? Sí, yo creo que nivel hay. El tema es que si tú tienes talento, estás en Cuba y pasan dos o tres años que lo estás haciendo bien en Cuba y tú quieres, como por ejemplo en mi caso, porque yo quería ayudar a mi familia desde Cuba y tenía tantas negativas, hay un momento en el que te vas, y cuando me voy yo, se va el otro, el otro, y tú no puedes construir un equipo de cero en cada competencia. Es imposible. No. Es imposible. Aparte, además, yo creo que también lo del tope internacional. Es necesario. O sea, que Cuba no tiene tope internacional en casi ningún deporte. Yo diría que en ninguno. No, 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 sí. Tiene tope internacional. ¿Con qué cosa? Papá, atletismo. Eso está de eso. Tómalo de fútbol. Ah, pero fútbol. No, no, no. Bueno, depende del deporte que le interesa al país en ese momento. Exacto. Exacto, entiendes. La pelota, por ejemplo, le dan merienda. Sí, no. Entonces, el pelotero lo que hacía, porque yo lo sé, lo que hacía era, le daban dos o cuantos de la entidad, como más pilla las tijas de refrescos. A venderla. Fue el negocio de ellos. Y vendían sus refresquitos. Para que los peloteros... Yo hablo de que los peloteros iban a hoteles. Exacto. Nosotros nos quedábamos en el estadio, pero en el albergue. Y el hotel, los peloteros, hoteles. Ahí es la suya y la suya. Pero yo creo que en el fútbol no tienen tope internacional, número uno, porque no clasifican. Es lo que yo siento. Eso no puede ser tu excusa. Pero... José, pero no clasifican porque no tienen torneo, porque todos los se levantan. Eso es lo que estoy diciendo. Tú tienes que tener un avance. Sí, pero en el fútbol... Tú tienes que tener un avance de chamaco. Pero estamos en el fútbol. Mira, esta generación que fueron al Mundial en sus 20. Cero tope. Eso es una generación talentosa. Cero tope antes de todo. Cero. Nosotros clasificamos al Mundial sin jugar un partido amistoso. No solo eso. Nosotros fuimos a Buebla en México. Que hay altura. Para altura tienes que prepararte mínimo... Dicen los científicos, lo que yo no lo soy. Mínimo 15 días. Tienes que estar antes para acomodarte a la falta de oxígeno y demás. O sea, vamos el día antes del partido. Días antes del partido. La gente van a sacar al primer tiempo los galones de oxígeno. Como cuando... ¿Qué dicen cuando los buenos? Argentina, Brasil, Ecuador. Que van a Bolivia. A jugar en La Paz. Que toda esa gente... Es difícil. Imagínate que un cubano es ahí para allá. Un día para otro. Bolivia le metió los malos a Argentina de arriba. No, nadie le dio papas. Hay quien respira a terminar los partidos ahí que le querían bajar. Tú decías, ¿dónde está el aire? No, no hay. No hay oxígeno. Imagínate. Entonces, el problema es... Esa generación es lo que lleva ahora a eso. O sea, hubo esa gran casualidad o esa gran satisfacción de que todos eran talentosos. Sin nada. Sin nada. Sin nada. Entonces, eso es lo que lleva a aprovechar. Todos los contratos que empezaron a llegar, pagaron para afuera del mundo y van a darle la vuelta. Porque es la única manera. Porque en Cuba, obviamente, tú no tienes ese nivel. Cualquier nivel que tú salgas de fuera de Cuba es un nivel superior. Y ese topo es el que te va a dar un nivel para cuando tú regreses poder calentar. Y es así. Y ahí vas ganando, vas ganando, vas ganando hasta que vas llegando a donde juegues. ¿Entiendes? Claro. Tampoco es que tú vas a ganar el mundial ahora porque tú juegas fuera. Obviamente. Tampoco es un mejor resultado. Pero mira, ahora mismo estoy viendo que en Madrid hay un puertorriqueño. Hay un dominicano. Que son islas caribeñas. O sea, de hecho, el… El rojo. Ese sí es rojo. Ese es rojo. El juvenil ese en Madrid es el amuleto. Se lo llevaron para una eliminatoria a ganar y se lo llevaron para todos lados. Y el puertorriqueño es el día de Puerto Rico. ¿Sabes? Y tú dices, coño, un caribeño, serio. Claro. Sí, es… Pero los mismos dominicanos, Mariano. Mariano. ¡Tipo! Están jugando por dominicanos ahora. Ahora están jugando por dominicanos. Mariano es tremenda caca en Madrid, me voy a explicar, chico. Papo, pero bueno… Tiene una foto con él en mi Twitter. Mariano es un high level. Campeón de Champions. Tiene más Champions que… Ha ganado más Champions que Messi los últimos cinco años. Buenas noches. Vamos a comerciales. ¿Cuántos mundiales tiene Mariano? Mariano, ninguno. No, porque no ha ido a Dominicana nunca. Exacto. Le va a meterle mente como Haaland. Mira, eh… Andi, quería preguntarte… Eh… Andi no. Andi al principio dijo… Le podemos decir vaquero, porque yo me llamo a Andi… No, pero obvio. Andy. ¿Cuál es el futbolista cubano que tú crees que más lejos ha llegado? Yo diría Guardo Alonso. Es decir… Muchas personas ahora… Dijeran que es de… Que Onel Hernández. Pero es que la trayectoria de Guardo… Es verdad. Onel ha jugado Premier League. Increíble. Pero Guardo Alonso es leyenda. Guardo Alonso. ¿Onel está en segunda división ahora mismo? En segunda división. No wish. No wish. Le metió un gol a Manchester United. Cuando estaba Cristiano no era jugando, ¿no? Sí, creo. Sí, el pobre Cristiano. Claro. Mira, otra duda que tengo. ¿Cómo Guardo Alonso llega a la MLS? Porque eso es… Guardo Alonso es como muchos de los cubanos que han llegado a MLS acá. Él vino con la selección, desertó acá, empezó a hacer su carrera profesional acá y… ¡Pum! MLS… ¿Cuál es el tipo de leyenda? Es buena, es buena. Una leyenda. Guardo Alonso aquí en Estados Unidos es una leyenda. Sí, en la MLS… Yo me di cuenta que lo quieren porque… Yo empecé a ver la MLS cuando vio Messi. Yo no veía eso. Y la va a dejar de ver cuando se va de Messi. Literal. Por eso te digo, quita esa camiseta… Ya está bueno ya, viejo. Pero compadre… Y los comentaristas, cuando juega él en un partido, papá, lo tienen como si fuera un… No sé. Es que el tipo además… Él jugaba en el Seattle, ¿no? Seattle Sanders. Sí. Él jugaba en el Seattle y marcó… marcó ahí etapas. Él llegó a ser jugador franquicia en Seattle Sanders. ¿Qué se necesita para ser jugador franquicia? Es como la cara del club, como el jugador principal. Como este chamaquito en la pelota en Miami, que… El… El… ¿Cómo se llama? El Junior, no sé qué. El que más… El primero vale. El primero vale. El primero vale. El primero vale. Esa es la cara de… Aaron George de los Yankees. Aaron George de los Yankees. El segundo tipo era… ¡Pum! De la generación altos de jóvenes cubanos futbolistas, ¿cuánto crees que… El chilito Chang. Michael, ahora mismo, es el único que está jugando en el MLS ahora mismo. Cubano, cubano, cubano. Michael Chang. ¿Michael está jugando en el MLS? Sí. ¿En dónde juega? El Real Salt Lake. No, no sabía hacerlo. Sí, sí. Michael es el único. ¿No ha llegado a ningún jugador a Europa que no sea Donel? ¿Ahora? Casualmente, Paradella, que hizo un… Un trabajo enorme, súper bien en Costa Rica, firmó un equipo en Rumanía. ¿Cómo se llama? Paradella. Luis Javier Paradella. ¿Ese jugó contigo en la selección? Sí. Él sabe. Él sabe. Si tú estás viendo este podcast, tu familia sabe. Fue divertido, ¿no? Él estaba pasando por un momento difícil en Cuba. De que no lo estaba haciendo bien. Y nosotros nos fuimos a jugar de refuerzo a Pinar del Río. Y yo hice una entrevista en un programa muy famoso en Cuba, en la televisión. Y mencioné su nombre. Dos días después, lo convocaron a la selección. ¡No! Ahí ya… En la muleta. ¡Pum! Literal. Me llamó Andy, muchas gracias. Yo… Si estás haciendo un buen trabajo, hay que reconocerlo. ¡Claro! Yo no lo hice porque… Pero si estás haciendo un buen trabajo… Hermano, tienes que mirar al culano que lo estás haciendo bien. Si eso no… Yo no te estoy diciendo que lo metas en el equipo, ni que lo lleves al viaje. Yo te estoy diciendo míralo. Es lo sencillo, hermano. Andy, ¿tu mejor gol? Contra el Cosmo. ¿Contra el Cosmo? ¿Contra el Cosmo? Pelé ladrada, más todo Santos Suárez. Pelé está ladrada. Pelé ladrada. Pelé ladrada y Raúl en el campo y Marcosena ahí, sentado ahí. ¡No! Meter el gol ese ahí con todas… Literal, cuando te digo, todo Santos Suárez, está ladrada. Es todo Santos Suárez, está ladrada. ¿Verdad que Andy le metió a esa gente así, dude? El terreno estaba malísimo también. 10 días antes, nosotros sacando los ñongos del terreno. ¡Ah! Y entrenó el Cosmo y nosotros mirando a los demás. Exacto, sacando. No, mentira. Imagínate Raúl sacando un ñongo y diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es un ñongo? Un ñongo como los que se hacen en los campos. En los campos. Ahí es, para que se quede ahí. Tú la sacas porque la pelota va a pasar por ahí. ¡Ah! No, madre. ¡Ay, Raúl! ¿Cómo va? ¿En serio? Yo sigo a Madrid por Raúl. El ángel del Madrid. El ángel del Madrid. ¿Pero cuánto ganó ese playing ganado? Cuatro a una. Cuatro a una perdimos. Con tu bolsillo. Con tu bolsillo. Con tu bolsillo. Es de la honra. Ese fue el momento de pick de la fama en Cuba. Te lo juro. Yo salí al otro día. ¿Tú piensas que me diste el gol? No se lo piden. Yo fui a una heladería. A mí me encanta el helado. Voy a una heladería. ¿Tú piensas que me diste el gol? Helado. Yo siendo, espérate, puedo ir a todo el gol y a la salida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo van aquí? Cosmo. Junior. Es el gol. Sí, señor. Sí, señor. Oye, Bucci. Déjame hacerte una... Mentira, Bucci. ¿Qué? 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 No, eso es un canal que ve Bucci. Yo le digo la gente cariño a Bucci. O sea, no te... Bucci. ¿Tú eres un cantante de futbolista o un futbolista que canta? Es futbolista que canta. Es muy lenta. Que ahora mismo estás cantando y bien, ¿sabes? No, no que cante bien. Ah, canta bien. No hablas descarado que hacerlo. No me caliente. Eh... No es que cante bien. No, es que está... Es que está... Es que está... Es que está excursionando, bro. O sea, temas bien producidos, ricos. Te felicito por eso. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pero eso no es ahora. Eso tú lo conoces ahora. Espérate, mi hermano. Pero ahora estás serio. Eh... Dejame a mí eso. El tema... El tema es AB2. Ahí, ahí, ahí viene... Viene que... Yo siempre he sido como el más... Es más alegre en el equipo de fútbol. Sí. Y yo siempre andaba con el speaker. La música más alta. Los backgrounds. Improvisando. Y a partir de ahí empecé a hacer canciones. Estaba en el estudio con la canción escrita. Pongo un background de palo ahí. Y escribe ahí y ponte a cantar. Y ahí nació Puchi. Puchi. Mi primera canción porque yo le empecé a decir Puchi. Hasta el perro. Y ahora Puchi mira al baque. Esa era mi frase. Puchi mira al baque. Hombre, mujer, amigo, hermano, primo. Ahí nació Puchi. Y a partir... Y ya todo el mundo empezó así. Puchi. Es verdad que le vas a abrir un concierto a la Alfa. 23 de agosto en Toronto. Así que si estamos en Toronto de esa fecha... ¡Ey Dios! ¡Aló! Repítelo, repítelo para un nuevo titular. Repítelo para un nuevo titular. El 23 de agosto en Toronto le voy a estar haciendo el concierto a la Alfa. Primera vez que va a la Alfa a Toronto. Así que... Ah, porque tú pensaste que... Ah, papi. ¿Qué tú te piensas aquí que estamos jugando? Mira, la canción favorita tuya escrita por ti. Escrita por mí. Que tú sientas que te marcó... ¿Sabes? La mía es, en fin, una historia. Pero la tuya yo quiero saber cuál es. Yo no te podría decir que... Garantizo. ¿Que se mueva? Esa fue mi... Sí, fue mi última. No fue mi última, pero fue una de mis últimas canciones. ¿Fue en Canadá? Sí. Es que el tema de Garantizo, como salió tan natural en el estudio... Que yo dije, no puede ser posible. Porque al final fue una historia de... De que sí, es verdad. De un contrato que no se te dio a... No. Hubiese sido un traveso. Y la federación, ¿cómo era? Te garantizo que tenemos cosas buenas. Pero sí, Garantizo diría que fue esa canción. Qué grande. Están todas las plataformas digitales. Sí, sí, pueden ahí seguirme a B2 en todas las plataformas. Y la promoción siempre es valiente. Mira, ya pusimos... Ya hablamos ya de lo que es Andy Vaquero. De lo que ha hecho y de todo. Lo que representa es lo que es el deporte en Cuba. El fútbol y tal. Pero... Yo quiero que tú me hables... De esta foto. Ya... Por la idea en pantalla. Al final hacer eso es... Ese es mi... Tú sabes que en WhatsApp tú puedes poner el... Como un fondo de pantalla. Sí. Ese es mi fondo de pantalla en WhatsApp. Para recordar... ¿Dónde fue eso? Para recordarme... Eso fue en Canadá llegando. Yo llegué en 2019 a Canadá. Y en 2020 empieza la pandemia. Cerraron todo en Canadá. Y yo digo... Bueno... Aquí yo tengo que pagar renta. Tengo que vivir. Construcción es lo que hay. Si no tienes papel. No tienes inmigrantes. Tú dale para la construcción. Y hermano hace mi motivación todos los días. Yo dije... Nunca regreso a hacer construcción. Porque lo que yo pasé ahí... Fue... Muy duro hacer. Muy duro. Muy duro de no hacer nada en Cuba. A tener que venir acá. Y de... Esconderle a mi mamá. ¿Dónde estoy? Porque estoy trabajando en la construcción mamá. Pero esa misma foto yo la posté un día. Y yo digo... Para el soñador que me está leyendo. Así lo puse en el post de Instagram. Hermano, si tú te lo propones. Y tú peleas por lo que tú quieres. Y tú... Luchas por tus sueños. Hermano, todo se puede hacer posible en esta vida. De verdad. Fíjate eso. También te agradecemos mucho porque... Hace poquito perdiste a tu abuelo. Y a tu papá. Fue un golpe duro para ti. Hoy. Estoy sentado aquí con tremenda buena vibra. Y acabo de perder a mi abuelo. Hoy. Muy duro, hermano. En menos de un mes acabo de perder a... Mi vida, Cere. Mi vida, hermano. Super duro. Te agradecemos, de verdad, de verdad. De eso te queríamos... Precisamente con enseñar esta foto. Ya. Hasta aguanté las lágrimas, Cere. Ya déjela ahí, Cere. Déjela ahí. Déjela ahí, hermano. Te agradecemos. No por... Cere. Puro Cere, hermano. Imagínate hacer. Puro Cere. Todo Cere. La familia. Siempre he dicho de familia. La familia es lo... Mano, métete conmigo. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime todas las cosas que te dan. Mi familia ha ido tocándose. Familia ha ido tocándose. Vía de eso. El Puro de alguna manera te motivó en el deporte. ¿Sabes? Era tú. Que ahorita estabas hablando de que... Cuando te metiste a trabajar en la construcción que no se lo decías a tu mamá y todo eso. Y eso dice mucho de ti, mi hermano. Sí, sí. Y agradecerte, ¿verdad? Hermano, mi mamá me llamaba y me decía, ¿dónde tú estás? Y yo decía, aquí estoy entrenando. ¿Entrenando en dónde? No sé si tú estás viva, mamá. ¿Cómo estás haciendo? Me metí a una esquina para que me escondí a hacer. Para no decirle a mi mamá, ¿está en la construcción? Porque, ¿qué mamá quiere? Que tú estés en tu casa sin hacer nada y tú te vayas para otro país. Que tú no hablas ni el idioma del país a trabajar en la construcción, ¿no? Más el frío que hace el canal. Es increíble, hermano. A ver, yo digo no trabajar en la construcción, pero yo lo que era, cogía tres ladrillos y al cuarto me tenía que esconder. Meterme la mano a tu sala de abajo. Porque, hermano, lo abusas. ¿Cómo fue que empezaste a encaminarte en el fútbol en Canadá? O sea, ¿de repente te dio un contrato o...? No, yo conocí a una persona que está aquí ahora, se vino a vivir acá. La voy a ver en estos días. Y Yacer, gracias. Yacer me puso en contacto con un entrenador y un agente en Canadá. A mí y a los otros dos muchachos que se quedaron conmigo. ¿Eres fútbolista igual del equipo? Sí, 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 del equipo nacional. Y nosotros fuimos a ese entrenamiento ahí. Nosotros no teníamos ropa, nada. Yo me había quedado con la ropa del equipo cuba. Yo fui con mis medias larguísimas, que ningún futbolista en el mundo entrena. Con medias largas. Con medias largas. Me echó blanco y puló el blanco del equipo cubo. Y la gente me miraba así como diciendo, ¿dónde salió el loco esta por aquí? Yo dije, hermano, y a partir de ahí, al momento la gente dice, cubano, tú eres pelotero. Ya cuando ves más o menos, va el toque, ya. Y dije, hey. Háselo el cubano. El cubano, ya. Con los cubanos y los cubanos y los cubanos y los cubanos. Ahí empecé. Pero ya te conté antes. ¿Pero dónde? Como en un entrenamiento. Un club, un club, un club. Un club que se llama Bon, que es donde actualmente estoy. Y ese club, el 2020, ¿empecé la pandemia? Ok. Chao, todo. Y el mismo entrenador de ese club, como al año, el 2021, me dice, oye, en dos semanas te vas para Winnipeg, que hay un equipo que te quiere ver. Pleno COVID. Ok. Pleno COVID. Esta es la historia más loca. Esta así no la ha contado nunca. Yo voy, mi avión para allá. Y dice, ah. Ya, coronel. Si esto es lo que yo quería, tres días en un equipo. Pero yo digo tres días. Como diciendo, yo lo que quiero son diez o quince, para que me vean. Exacto. Tres días. Es que yo llegué. Estamos en COVID. En Canadá. Tú díos de una provincia para otra. Tenía que estar tú siete días en cuarentena. Claro. Siete días sin hacer nada así en un sofá. Ahí, durmiendo en un sofá. Ya se va pasando las horas diciéndose. No se va a hacer nada. Cuando voy al entrenamiento, me dicen, tu pasada de regreso en tres días. Vamos a entrenar hoy. Mañana jugamos. Y al otro día nos sentamos contigo. Ya. Tres días. Tres días. Un solo play. Un solo play. ¿Qué hiciste? Nada. Absolutamente nada. El otro día me sentaron con esa gente y me dijeron, nos gustaste. No te vamos a decir que no. Pero seleccionó uno, dos y tres. Y tú aquí ocupas plazas de extranjeros. Te voy a ser sincero. El entrenador, de verdad, siempre fue sincero. Si firmo un canadiense, te firmo. Pero si firmo un extranjero, pa' tu casa. Como en efecto, por la tarde me escribió, mira, lo sentimos muchísimo. Tienes que ir pa' Toronto porque firmamos un mexicano. Casualmente cogí el número dos. Mira todo esto. El mexicano es ahí. Y después, ahora te voy a hacer cuenta. Ya vayamos pa' Toronto. Y como a los tres, cuatro días, me llama mi agente y me dice, el equipo pidió un permiso especial. Como ya tú estás pagando Tarse y demás. Y te van a hacer un permiso especial para que tú firmes como jugador doméstico. Este es tu vuelo de regreso y este es el contrato. Amén. El grito de la cruzada. Ya sé. El sueño, mi hermano. Era mi sueño en realidad. Jugador profesional. Sacate. Cuando llevo, al momento... Yo no fui ni pa' el camerino. Yo no fui. Yo fui directo al que hace los trajes. A B2. Fulano acaba de llegar y cogí el número dos. El mexicano. El mexicano. No, mames. No es igual a ser, eh. ¿En serio? Sí, ya cogí el número 82. Yo jugué un número de... Pero después fuiste el 2, ¿no? Ya, después se fue ahí. ¿O terminé con el 2? Con el 2. Con el 2. No, papá. Que el mexicano, pa' cómo, terminó siendo mi roommate. ¿Qué? Y otro día se lo decía. ¿A serio? ¿Para qué? ¿Cuál es el 2? ¿No lo puedes cambiar después, no? No, el temporano. Ya el temporano. Viste que tú no sabes nada de fútbol. ¿Tú sabías eso? Claro que sí, mijo. Cuando empieza la temporada no se puede cambiar el número hasta que se acabe. Tony Gross se fue y se lo dejaba al verde. Pero ya se acabó la temporada. ¿Tú sabías lo que te estoy diciendo? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías que no? Tengo dos cuentos a mí también. Ay, ay, ay. De... De... No me des. Ios por la noche a los Juárez. Cuéntame eso del carro. ¿Sabes? ¿Un trompo? Espérate, hazlo que lo voy a ver porque yo sé que lo hago. No, mamá. Ahí yo... Conocí la parándula en Cuba. Eso vea. Estás muy loquito. No. Estás muy loquito. No, te estoy diciendo que... Conocí la parándula en Cuba ya. Mi perdición. Sí. Es complicado. Para cómo abrieron el Salsuka que quedaba a tres minutos en Marrero. Yo me tiraba así mismo ya vestido. Con los zapatos y todo. Ponía la colcha. En Marrero. La gente pasaba. Oye, ¿quién está durmiendo? Todo el mundo aquí. Sí, 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 sí. Y yo dejaba la ventana abierta. Apenas seguía el entrenador que apagaba la luz. Por ahí mismo salía el vaquero. Corriendo hasta el Salsuka. Suá. El Salsuka, ¿cuál era el que quedaba en 31? 31 y 42, creo. Entre 44 y... Entre 42 y 31. Ahí ya. Y de ahí era 6 de la mañana. Un lobo. Conocí la parándula en Cuba. Y de ahí salía 6 de la mañana. ¿Por qué aspiraste cuando dijiste eso? No, no. Niños, sí. No, no. No, no sé. No sé. No sé. Iba a decir, si los niños que me están viendo en casa, jugaron de fútbol. No lo hagan. De ahí salía, ya. Le escribía al socio que se quedó conmigo. Oye, llévame las cosas para volar. Nos vemos ahí. Ya sé. Andy. Andy. Ya, ya. Empecé a meter en problemas con la selección. Pero, te digo la verdad. En el entrenamiento. Yo con... Era increíble. Antes me decía, ¿cómo es posible? Yo decía, ah, yo lo dejo todo aquí. Voy y duermo. A mí ni me toca cuando yo termine de entrenar. Y por la noche hacía lo mismo. Así. Pegado a los días. ¿Tú sientes que tú fuiste indisciplinado por la selección? Ya en ese tiempo, sí. Sí, sí, no. No te puedo decir otra cosa. Yo no lo hacía. Yo no lo hacía. Conocí la faranda. Te conocí a ti. Te conocí a ti. Yo me acuerdo de la vez que nosotros nos conocimos por Víctor. Nosotros ya habíamos coincidido antes por algo. Yo creo que lo hicimos por el voto. Por el voto. En el LM creo que fueron. No, esa fue después. Fue en una casa en no sé dónde. Por playa, por allá. Una fiesta esa. Por ahí tengo la foto. ¡Uy! ¡Tagüita! Ahí fue donde todo. Una fiesta esa que se hacían en las casas con un super patio. Ahí, ahí nomás. Una matemango. Una mesa de ping pong. Tremenda. Una fiesta random. Y dimos tremenda muela ahí para no sé qué. Y después lo hicimos. Eh... Porque hubo una temporada en Cuba que... Que habían como... Empresas de que... Le vendían teaching. De deporte. Ah, sí. Eh... Y entonces... Eh... Nada. Víctor era un socio, no sé qué. Empieza a contratar influencers. Pero empieza a contratar también a deportistas. Y contrata a Andy. Y ya, papá. Hicimos una talla. Hicimos una talla, sí. Hicimos una talla, sí. Y Andu y... Y ese... Entonces conozco a... A Emi. Papá. Eh... No, te lo pregunto ahorita. Pero es que... Yo no sé por qué lo siento siempre. Que yo quisiera tener... A alguien socio... Jugando en Europa o una cosa así. Tu sueño como futbolista. O sea... Que tú te acuestas si tú dijeras. A mí me hubiese gustado jugar en... Sí, claro. Yo... En qué equipo. Por favor, Bito. Bueno, que Cesar no se pregunto. Por favor, Bito. Pero qué cosa es eso. Pero qué cosa es eso. Yo quiero saber la respuesta de Andy. Real Mario toda la vida. 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 Dani, coño. Dani, quédate ahí. Pero hago un tupaduco con Lucas. Vamos peleando el puesto. Al cola. Fíjate que me tiré para el medio. Poné en medio al marido. Pero en la banda. Lucas, cola. Dame unos minutos. El Champions, padre, señor. Claro. Sí, ya está. Dani. Estamos clasificados. Ya. Estaba hablando ahorita de las parándolas. Acuéntanos de lo que pasó en la playita 16. No recuerdo. No, no, no. No, no. Es que no. Hay muchas historias. No, no, no. No, no. No, no. ¿Un jockey? ¿Un jockey? ¿Se formaba? No, se formaba un jockey, un ladrillo. O sea, no. No, soy el pandal. Muy, 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 muy. Yo sé. ¿La influencia de aquí 12? Carillo, viejo. Andy, dime tu once ideal. De afuera. De la historia. De la historia. ¿Pero de Cuba o afuera? No, de Cuba te vas a poner a ti, a O'Neal y a dos más. No, afuera. Mira, di uno de leyendas que ya no estén jugando. Ah, exacto. Y di uno actual. Ok, leyenda, culpa leyenda. Casillas. Si me pones más de cinco jugadores en Madrid. Descalificado. Yo los voy ahí. Descalificado. Pero dos por pasos. Yo te voy a poner a mi ídolo, Daniel Alves por la derecha. Mira. Roberto Carlos por la izquierda. Muy bien. Y los centrales para mí serían... Voy a decir Puyol. Mira. Voy a decir Ramos. No, pero Ramos como está medio castigo, que se quita, que se pone. Lo voy a poner en el actual. Es verdad. Exacto. Entonces Puyol y voy a decir que Mardini. Ok. En la media... Busqué estás jugando. Busqué estás jugando. Entonces te voy a poner Ronaldinho, Zidane. Uff. Sí, claro. Mardini, Zidane y... Cualquier otro medio. Es que son muchos. Croce se retiró. Croce se retiró. Coño, gracias. Todavía. Eso es lo que necesito. Tony Croce. Se retiró. Se retiró. Todavía. Se está retirado. Se retiró oficial. Sí, ya, ya. Y para los lados... Ronaldo tiene que estar sí o sí. Cristian. Sí, sí. Cristian. Ronaldo no. Ronaldo es el fenómeno. Eh... Faltan dos. ¿Ronaldinho lo puse? Sí, faltan dos. ¿Te faltan dos? ¿Te faltan dos? Ya. Ronaldo, Ronaldinho y... No, ya, pusiste a Ronaldinho en el centro. Maradona y pelea. Maradona y pelea. Ah, esa gente son... Esa gente son... Sí. ¿Para dónde estoy mirando? Ya, esa es la banda. Artiu. Actual. Uff. Ya. Goli. Ah, 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 ah. Arquero. Voy a poner a... Voy a poner a Noyer. Creo que Noyer es... Sí, también. Con a Diu, güey, se pone pesado. A Diu le faltan tres... Cuatro mundiales más. Sigue apagando penalti ahí. No, Noyer. Señor Ramos. Señor Ramos. Señor Ramos. A mí me gusta mucho ahora mismo Bandai. Uff. Gigi. Sí. Voy a poner a... Tengo que representar a mí, a mí, a mí. A la ciudad que me abrió los brazos. Fonsi por la izquierda. Fonsi por la izquierda. Fonsi por la izquierda. Luis Fonsi. Fonsi. Fonsi por la izquierda. Y... Y por la derecha, Dani. Dani Carvajal está muy bien. O sea, que a mí nunca me ha gustado. ¿Carvajal? No, 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 no. O que tienes que buscarle... Dani Carvajal, su posición. ¿Qué es depender? ¿Entiendes? No atacar. ¿Tu posición es depender? Es imposible. Marcelo Aceres. No lo... No, pero hasta Roberto Carlos... No lo puedo comparar. ¿Entiendes? Sí. Pero en la media, en Luka Modri... Busquets está jugando. Sí. Y... No hace centro, pingue. No. Final. Modri... Busquets... Y Messi... ¿Sabes? En medio ahí todos los saltos se la... Ahí, ahí. Ok. Cristiano, Neymar y el Babé. No. Cristiano, Neymar y el Babé. Vamos jugando. Es la gente ahí que se distribuye como quiera a jugar. A mí no me importa. Vamos a sentar en el banco ahí a que petan gol. ¿Tú crees que Neymar está por buen ciudad? No. A ver. No me quita el tío... Si me quita el tío... Pero no me quita el tanto en su pico. Exacto. 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 Buena banda, buena banda. Buena banda. Buena banda. Un problema. Es un dolor de... Pusiera a Tavares... Yo pusiera a Messi, a Messi, a Messi, a Messi. Perderían todos los juegos. Pero no mete más. Pero como Messi a posterior, le... José Ernesto. ¿Qué tiene que ver, mijo? Píntese a Messi. Antes, a Majetti le quería medir un vaso por la boca al otro día. ¿Logré el tamaño, mijo? Tiene que tener grande el impulso. Imagínate un córner. Imagínate un córner como el equipo de todos los de Messi. Tira la parrilla que esto es... Ya está aquí. Mira, eh... Nosotros tenemos una sección en el podcast, que hace rato no lo hacemos. Estábamos esperando un invitado. Que si llegas una semana más para adelante, lo hacemos en el estudio. Pero llegaste en la semana más para atrás. Llegué. Llegué. En el momento exacto, ¿no? Exacto. Y entonces son las 10 del Billy. Que hace rato no lo hicimos. ¿Y tú estabas preparado para eso? Sí, grabamos aquí. Bastien en la moto. Estuve en la coco. Yo inventé la coco. Yo inventé la coco. No, se fue yo y se la quitamos como pasa antes. Se la quitamos. Entonces, claro, sin culpa lo quitas tú. Mira. Estábamos. Entonces, son las 10 del Billy. Te hace como unas preguntitas rápidas y tú tiras para atrás. Rigamente. ¿Cuál es tu palabra favorita? La serie. La serie. Ay, me gusta. Y la que más odias. No sé. No sé. No sé. La verdad no. Una palabra. Una palabra. Puede ser también como un concepto. Cuando la gente me dice mijo. Mijo. Yo no sé. Yo no soporto eso. No, ese mijo. El mijo no lo soporto fula. Mijo. 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 ¿Cómo que decían las muchachas cuando la agregaban? Cuando te mandaban. Tú te acuerdas un tiempo de los duraquitos que te decían agregame? Como. Tata. Mijo. Tata de qué? Tata agregame ahí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Vis? Oye. Esto es natural. El amor. 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 ¿Qué te pones mal eso? ¿Eso era para jipearnos? ¿Eso era para jipearnos? ¿Eso era para jipearnos? ¿Eso era para jipearnos? Yo ese ring lo hice yo como seis veces antes. Claro. Yo hice un ring. ¿Qué era? ¿Qué ponías de primero? ¿Comen? ¿Foyar? ¿O...? El carro, ¿no? El carro. El carro. Y yo le dije, compárate el carro. Tú eres más cocinero. ¿A ti te gusta comer? Y él decía, no sé, no. Y yo, papi, pero si tú cocinas más. Oye, pero también me gusta el cigarro. Y cambió la gusta de verdad. Tengo una tabla de esquizofrénica. Una tabla de esquizofrénica, entiéndelo. ¿Y qué es lo que más te disgusta? Lo que más me disgusta es ver a la gente fumándose. Eso que lo veo a mi hermano. ¿Sí? Yo no... Nada. Muy bien. A mí no me guarda que... Nada. No me molesta que la gente fume porque eso es su juicio, pero... Tú allá y yo... Sí, exacto. Pero no me guarda que a veces que fume en el lado mío, hijo. Que es mentira que no. Y el tabaco, papi. Es solo la serie, yo. El tabaco no me guarda ni un poquito. ¿Qué te da miedo? A ver, es que es verdad. Tiene la peste en la ropa. Mira. ¿Qué te da miedo, eh? La gente fumando te lo deja morirme, o sea. Qué mal, eh. Si fueras un... Si fueras un superhéroe, ¿cuál sería el superpoder que te gustaría tener? No, estar ahora mismo aquí y cuando terminemos aquí, ir a comerme el plan de mi mamá. Y vos... Te retraso, ¿no? Te retraso. Mamá, el plan. Vos para allá, estoy terminando el Pocah. Y ahí para que coran. Ese me hizo el poder igual. Es lo importante. ¿Cuál es tu sonido favorito? La playa. La playa. El sonido de la zona. El sonido de la playa. ¿Y el sonido que más odias? No. El... ¿Cómo le dirías? ¿Sabes cuando Ryan Argo? La pared. No. Dale para allá. ¿Una profesión, además de la tuya, que te gustaría haber intentado o intentar? El fútbol y la música, no. Ya, eso no. Ya, eso no. Ya, eso son... Vas a abrirle un concierto a la Alfa. O sea... Yo quisiera ser actor. Seguir los pasos del tocar. ¿Que te hubiese gustado intentar? No, que voy a intentar. Ahí, ahí. Yo no sé cuándo. Yo voy a intentar. Yo voy a hacer un documental. Sí, yo sí. Hay una pila de músicos. ¿Te vas a abrirle un concierto a la Alfa? No te pesa esto. No te pesa esto. Yo juguñando a la madre. Y... Otra. Una profesión que nunca, 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 nunca intentaría. ¿Sepulturero, es la palabra? Coño. Que enterrar ahí a los... Ya, eso está. Venga. Si tuviera, fuese una canción, ¿qué título tendría? y una canción que te hubiera gustado escribir que ya está yo me hubiera gustado tanto escribir que diga, no sé Julano de Alexander Pires o sea, una cosa o sea, tengo varios artistas pero cualquiera de los aldeanos ¿cualquiera de los aldeanos? tú sabes que anda apellido vaquero yo tengo que tener algún parentesco con él ese vaquero con B es un poco cualquiera de los aldeanos ¿pero él es con B como tú? con B de barco ¿de barco? sí, sí, sí ¿no? coño, habla con él, para ver si viene una, una, una de las mis cámaras son fanáticos los aldeanos pero una que si, hay una ahí, hay que irte a ver lo que tienes cualquiera, no sé, a veces cualquier, no sé miseria humana que hay mucha mucha gente, el disco último de esa gente es el playlist mío siglo discaso, muchachita imagina, tú sabes que yo estaba pensando ahora seriamente, si a mí me hubiera gustado cualquier canción tú hubieras, te hubieras gustado escribir ¿a mí? sí, a serio una locura que manda a una de ojos negra yo te lo voy a responder responde a la duda yo me hubiera gustado escribir baby chal tú 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 no, no, no no es que se vea esa es la canción o el video más reproducido en la historia de YouTube eso está entrando en el diario demasiado ¿entiendes? a mí me da igual ¿qué lo escribiste? no, despacito baby chal tú 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 muy bien llega Julio y con él las ofertas de Niptox Asterix con 250 dólares te puedes operar mujer, hombre lo que tú desees hacerte Niptox Asterix te brinda todas las opciones papi, makeover mami, makeover los senos la papada todo 250 dólares y pendiente a la página de Niptox que van a estar regalando dos áreas del libro gratis porque no te lo sabía Niptox Asterix tu mejor opción para operarte vamos a cerrar la sesión en Sierra cuando si existieras en Sierra lo que te gustaría que te dijera Dios una vez que veas ante él a mí que no me diga nada que me ponga música aceleró ahora ya vamos a descargar aquí ya si ya estoy aquí arriba ¿cómo vas a hacer? yo pasaba a tu baile ponme música y vamos a barrancharte ya, ya, ya el balón que aparte ponme música y vamos a fútbol tú te imaginas dirme hermano ponmele play ahí como una pelotilla uno contra uno entonces que se juega acá arriba hay una pila de salvajes esperándote en el play para ese mira Andy antes de finalizar un consejo motivacional para los jóvenes futbolistas que a lo mejor te pueden ver desde Cuba para jóvenes que quieran triunfar en la vida porque además de futbolista cantante eres una persona súper luchadora de trabajar en la construcción y no decirle a tu mamá que eso dice mucho de ti y salir adelante entonces me gustaría que le dieras un consejo a la gente que te está viendo si tienes algún sueño quizás mucha gente te van a decir que es difícil que va a ser imposible si tú sientes que lo puedes hacer métetele gana no le baje echa para adelante que todo el labio es posible si lo hice yo no soy nadie porque todo es posible tú sí eres tú sí eres tú sí eres tú eres el Avedo ¿serio? él toca hacer él toca el santo suave mi gente ese fue Avedo Andy Vaquero síganlo en sus redes sociales aquí abajo te vamos a dejar el Instagram gracias gracias al equipo multifacético que tenemos el yo al Dani a Deven y a Susu saludos para Susu saludos para Deven para todos los seguidores de Andy Vaquero y para el mesero de NME también gracias gente suscríbanse suscríbanse recuerden suscribirse a ser chamaco no me no ¡Suscríbete!